Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el tema de dudas, considerando que ya tenemos dos días hábiles nada más para entregar productos. Recuerda que el día 18 es el último día que nos vamos a ver, o bueno, que vamos a estar en activo. Después de ello, son vacaciones y regresamos nosotros hasta el día 7, 7 de enero. Entonces, de una vez, si alguien quiere externar alguna situación particular con cada uno de los archivos que estuvieron subiendo en Classroom, pues ahora es el momento. Para checar desde la primera actividad que hicimos con Excel, el tema de áreas, volúmenes y perímetros. En la parte de PowerPoint, que ahorita vamos a revisar, a ver qué tal quedó. Y la última sesión, que es el tema de Word, con el pequeño botón que tiene que hacer un enlace. Ok. Entonces, bueno, si quieren vayan formulando sus preguntas o algo que quieran ustedes comentar, en lo que yo ahorita voy a compartir pantalla. Y les voy a mostrar lo que hasta ahorita tenemos para evaluar. Y bien, en trabajo en clase, tenemos la semana 4. A partir de la semana 4 vamos a trabajar. Tenemos los cálculos cotidianos de perímetros y volumen, que felicito a todos por tener ya 27 entregas. Solamente me faltan 11 personas, que se les ha asignado el material y que no he recibido respuesta. Ok. Aquí, ¿cuántos archivos voy a revisar? Dos en esta semana. Ajá. Voy a revisar dos, de tal manera que viene tu documento de Excel, ya todo contestado. Vienen las tablas que realizamos, también ahí en conjunto con el video. Ajá. La tabla también la vamos a revisar. Y el documento de Word, que en el webinar estuvimos, en aquel entonces, estuvimos ayudándoles a resolver algunos ejercicios, tanto de aritmética como de tipos de referencias. Que aquí estuvimos checando referencia absoluta. Referencia mixta, cuando existen dos símbolos de pesos, tanto en la columna como en la fila. Referencia mixta, cuando existe solamente en la fila o en la columna este símbolo. Y las relativas, que son las normales, las triviales que manejamos en Excel de forma inmediata, que carecen de este símbolo. Ok. Y que tienen rasgos por ahí particulares. Entonces, eso es lo que voy a estar revisando ahí. Ajá. Revisen que tengan todos sus archivos, ajá, para que los pueda checar sin mayor problema. Ok. Regresando por acá al trabajo en clase. El acompañamiento por el docente. Bueno, ya sea que coloques aquí los dos materiales, o acá, bien hecho, sería mejor acá, el tema que vimos del video. Este ejercicio, recuerda que lo hicimos juntos, sobre un ejemplo de lo que está haciendo aquí esta persona en el video, del uso de las referencias con celdas en Excel, y pues ya tenemos ahí 28 también entregas. Muy bien. En el caso de la semana 5, continuando con el tema de PowerPoint, recordamos que nos quedamos en el corte 1 con la pura crátula. Y aquí, felicidades, ya tenemos también 22 entregas de 16. Al momento de revisar aquí el material, voy a checar cada una de sus imágenes que subieron. No sé, no sé, nada más ayúdenme con el micro, porfa. Ayúdenme ahí con el micro. Eso es. De tal manera que voy a revisar sus evidencias por foto. Ajá. Recuerda que estas tienen que estar relacionadas con la crátula y demás elementos. Y tu proyecto, ¿sale? Tu proyecto de PowerPoint. Aquí, si acaso me haría falta la parte teórica que le subí para que al final me coloquen a través del clasificador de diapositivas todas las láminas que ustedes utilizaron para hacer su proyecto. ¿Ok? Entonces, recuerda que esto está acá. Esto lo vemos aquí en este punto. Donde tengo que revisar tanto las ilustraciones o imágenes que subieron, el proyecto de PowerPoint, y este documento donde al final se requiere un anexo. Ese anexo es la evidencia de todas las láminas que estuviste trabajando. Lo que les decía a algunos chicos es, por ejemplo, voy a tomar aquí el caso de uno de mis alumnos. Vamos a irnos con Andrea de nuevo. Agarramos el caso de Andrea. Ahora, su proyecto lo voy a descargar para tomarlo como ejemplo. Lo descargo aquí en documentos. Lo guardo. Lo abro. Así, de hecho, voy a hacerlo con todos. Así los voy a estar haciendo con todos. Siempre voy a estar descargando sus archivos y abrirlos a nivel local para apreciar todo el contenido. Y aquí lo que quiero es esto. Que me tomes con la vista clasificador de diapositivas, una impresión de pantalla de todas las láminas que hicimos. Aquí había hecho ya un llamado con Andrea, que sí nos faltaban muchas láminas. Entonces, ya es la segunda semana que se le dice. Y bueno, finalmente me quedo con eso. Ok, entonces, cuando tenga por acá el material que es aquí. Esto ya lo cierro. El material que les sugerí para esta semana que está acá. Al descargarlo, vamos a descargarlo. Aquí. Ahí está. Vamos a descargarlo. Lo abrimos. Este se entrega también. Al final tienes que colocarte, digo, esa vista de clasificación de todas las láminas que hiciste. Esto ya lo borras, lo quitas. Pones habilitar contenido. Ajá. Lo quitas y pegas la clasificación de las láminas que hiciste. Aquí recomiendo que utilices la herramienta de recortar para que solamente se muestren las puras láminas. Ok. Están las diapositivas. Y eso sería el total de, digamos, de diapositivas que esta persona hizo. ¿Verdad? Cuando, bueno, ya le habíamos comentado que faltaba un poco de mayor contenido. Pero bueno, esto se tiene que entregar. Esto se guarda. Y esto es lo único que tienes que entregar al final. Dentro de las imágenes que me estás añadiendo en esta sección. Del proyecto de PowerPoint. Y este archivo. Ok. Entonces, ahí se los encargo, por favor, para que lo puedan considerar. Bien. Fuera de ello, tenemos acá la semana 6, que es el documento de Word. También, felicidades. Ya son 24 de 14 entregas. Entonces, me quedan poquitos. Y aquí la idea, pues, nada más es revisar la parte teórica. Contestada. Y el documento hecho. Nada más. Es lo único. ¿No? No importa. Hay algunos alumnos que me han dicho, maestro, es que al subir se mueve. Se lo paso por correo. No, 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 no. No hay problema de que se mueva el archivo. Recuerda que cuando tú lo subes, incluso ha pasado que cuando yo les muestro material elaborado por un servidor, siempre les mueve algunos textos, algunas imágenes, algunas cosas. Que ustedes añadieron al documento. Entonces, no hay ningún problema. Eso yo siempre lo que voy a hacer es descargarlo. Y al abrirlo, pues, se tiene que ver exactamente como ustedes lo hicieron. Ahí sí, si yo lo descargo y lo abro y si tiene algunas cosas incompletas, pues, bueno, ya se van a ver a ese nivel. Y aquí quedamos que con este botoncito, pues, se hace el enlace. Y con esto, pues, ya prácticamente ya estamos terminando todo lo que compete a la parte académica. Solamente comentarles que nos veríamos hasta, como les digo, hasta el día 7, creo que si no se me olvida, hasta el día 7, que volvemos a iniciar clases el jueves 7 de enero. Aquí ya tendríamos un avance en términos de calificaciones. Se las voy a mostrar. Y haríamos nuestro examen final, nuestro examen del corte 2. De tal forma que durante esta semana me dedico igual a ajuste y revisar lo último. Y ya en esta última semana, del 18 al 21, 20 por ahí, ya les estoy posteando sus calificaciones directamente ahí en Classroom. ¿Ok? Y con eso terminamos. ¿Sone? Muy bien. Y bueno, antes de continuar con una actividad que tenemos preparada con ustedes, primeramente quisiera saber si hay alguna duda o algo que quieran comentar. Ahorita es el momento que está el docente para poderles auxiliar en ese sentido. ¿Alguna duda? ¿Algo que tengan? Adelante. ¿No? Ok. Bueno. Pues entonces vamos a pasar a la siguiente etapa. No, ninguna duda. Ok. Está bien. Ninguna etapa. Entonces, abusados con las entregas, tienen todo el día de hoy a más tarde de mañana. Eso sí, al rato no queremos profesor, este, no entendí esta parte, etcétera, porque precisamente se les está diciendo. ¿Sale? Y yo ahí lo que haría es decirle, ¿sabe qué? Pues, chécate el video. Velo, velo las veces que quieras para que puedas hacer bien el producto, ¿vale? Porque me voy a ocupar exclusivamente de estar revisando. Bueno. Vamos al tema que tenemos preparado entonces, que es, vamos a jugar con este tema de Cajut. Creo que ya por ahí me han comentado algunos chicos que lo han trabajado con algún maestro. Creo es el área de deportes, que eso está muy bien, que bueno que utilicen este tipo de estrategias. Y la idea es la siguiente. Vamos a ver qué tanto han aprendido a nivel de conocimientos, de preguntas y respuestas, que es esta herramienta que utiliza preguntas y respuestas para resolver ampliamente temas del programa de estudio y verificar si realmente hemos acuñado algunos conocimientos, tanto en la parte teórica como algunos elementos prácticos, que vamos a estar checando. Aquellas personas que lleguen a los primeros tres lugares, se les va a incrementar un punto al primer lugar. Segundo y tercero, se quedarían con un pulgar, que vendría siendo una participación que también es muy, muy buena. Recordemos que este juego, si alguien ya ha tenido alguna, alguien ya lo ha implementado, se trata de que aquellas personas que lleguen a seleccionar la tarjetita de color con la respuesta adecuada lo más rápido posible, son aquellas quienes van a estar en el primer lugar del podio. Ok, entonces, para ello tenemos dos formas de acceder, se las voy a postear aquí en el tablón de actividades, para que puedan entrar tanto por PC como en móvil. Ajá, entonces, permitan un segundito, déjense las coloco. Ok, entonces, si gustan, váyanse al tablón de actividades y les coloco aquí los enlaces. Ajá, ahí está. Ok, entonces, este, si tú le das un clic, te va a llevar a este portal donde vamos a tener el pin del juego. Yo te voy a dar el, ¿cómo se llama? El número del portalito del juego que vamos a estar trabajando. Ajá, y después te va a preguntar tu nombre para que puedas acceder. Entonces, quienes tengan computadora, pues ahí lo pueden jugar. Ajá, quienes tengan móvil, aquí al momento de dar un clic en este, en esta dirección electrónica, vas a poder descargar el, la aplicación de Kahoot, de tal forma que al descargarlo e instalarlo, lo único que haces es presionar este botón del medio para poder colocar también ese pin del juego y después el nombre, que en este caso, tu nombre como alumno. Nada más el nombre. Si llegas a ganar o a sobresalir en el juego, yo ya te pregunto tu, tu apellido paterno. ¿Sale? Bien, entonces, pues vamos, vamos, vamos a ver qué tal, qué tal nos va. Creo que ya jugamos uno, ¿no? ¿Ya jugamos el de Excel? No, jugamos el de Word. Ah, Word. Va, que va. Entonces, ahora le toca a Excel y a PowerPoint. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a echarle ganitas, entonces. ¿Va, qué va? Ya por ahí Feria Torres, pues ya se ganó un puntito. Y pues vamos a ver ahora los demás. Muy bien, entonces ya saben la dinámica del juego. Vámonos con Excel. Les voy a dar el Game Pin para que puedan acceder. Clásico. Clásico. Y ahí va. Sale, chicos, ahí lo tienen. Con su nombre, por favor, no se les olvide. No, no se les olvide. 14 chicos, ¿alguien más? No maestro, pero espérame, espérame Te esperamos, no te preocupes Irwin Irwin, Aileen, Andrea, Valentina, Camila, Samantha, Odalis, Elis, Jesús Chacón, Alonso, Paola, Adamaris, Mariana, Emilce, Michelle, Maffer y Dieter Ok, ¿alguien más? ¿alguien más? Yo, profe, pero ¿me puedes parar tantito? Es que me estoy conectando desde la computadora Ah, ok, ok, sale Sí, te esperamos un momentito Aprovecho para comentarles Recuerden que esta aplicación no solamente es adecuada para términos académicos También ustedes la pueden jugar ahí en casa Ahora, ahorita considero que estamos en tema de pandemia Que todos prácticamente estamos confinados Dada la situación actual Pues pueden ustedes utilizarla para jugar con sus familiares Primos, hermanos Pueden conectarla a través de su pantalla Hacer un espejo Y de esa manera tomarla como pantalla de computadora Para que todos los demás estén ahí jugando Hay temas de Desde matemáticas, física, etc. Hasta temas como De marcas Equipos de fútbol Películas, series Personajes animados Hay un montón, montón de cajuts ¿No? Solamente falta que ustedes lo exploren Acérquense Pueden crear una cuenta de correo Y de esa manera pues divertirse En momentos donde dices ¿Qué hago? ¿Qué veo? O incluso ¿Qué veo? Porque luego en la tele pues ya no hay nada ¿No? Todo está aburridísimo Pues ahí este El comentario general Para que Pues lo puedan checar ¿Vale? Muy bien Ya tengo aquí a María 16 integrantes ¿Alguien más? ¿Ya no? Ok Bueno, entonces comenzamos Comenzamos en 3 3 2 1 Y vamos pues Comenzamos Excel A ver quién gana ahora 1 de 14 En esta barra En esta barra podemos introducir El contenido de una celda O modificar e insertar fórmulas ¿Cómo se llama esa barra? Muy bien Barrita de fórmulas Efectivamente aquí tenemos nuestra Barra de fórmulas Perfecto 10 personitas le atinaron Peter en primer lugar Seguido de Andrea Y Alonso ¿Qué signo se utiliza para iniciar una fórmula? Correcto El símbolo de igual Siempre que inicie una fórmula O incluso una función Ya sea aquí o acá Es imprescindible el símbolo de igual Para que contemple El nombre de una fórmula O Una Celda que voy a considerar Para hacer realizar un cálculo ¿Vale? Eso lo hemos visto constantemente A lo largo de todo este primero Semestre Muy bien Ahí se movió ya el tablón Todos están muy muy pegados Unos con otros Vamos a la tercera pregunta En la fórmula Igual suma Hay un operador aritmético Aquí Pues claro que no No lo hay Está el nombre De la función suma Pero no hay un operador Que tenga el símbolo de más De menos De diagonal Que es la división O el asterisco Que es para multiplicar No hay un Un operador matemático Como tal Está el nombre Está el nombre de esta función Que lo que hace es Sumar Todo el contenido Que está directamente De 3 A de 7 Si Pero eso ya está Predefinido en esta función Pero no existe Ningún operador Matemático Es correcto Solamente 3 personitas Le atinaron Y vemos que Camila Ahora está ahí En primer lugar Es un rectángulo Formado por Intersección De una columna Y una fila Así es Es una celda Y lo hemos repetido Muchísimas veces A la intersección De una fila Y una columna Esto que está aquí Estoy posicionado En la celda V18 Ok Columnas Filas Ahora Dittier vuelve a estar Ahí a la cabeza Del grupo 5 ¿Qué fórmula Utilizas para sacar El promedio? Ok Promedio G5 Y G9 Efectivamente Si yo me voy aquí A su tabla De información Si yo quisiera sacar Por ejemplo El promedio De esta Del grupo En el corte 1 Pues como habíamos dicho Siempre es el símbolo De igual Ubico El nombre De la función Que voy a utilizar Promedio Abro un paréntesis Y selecciono Todos los números De ustedes Del corte 1 De esa manera Si yo cierro El paréntesis Al darle un enter En automático Me dice Que el promedio Del grupo Que tenemos Hasta el momento Es de 7.4 Ya redondeado Medianamente bajo Bueno es bajo ¿No? Pero pues bueno Ahí está Ese sería el promedio Del corte 1 Del grupo ¿Y qué es lo que Es un promedio? Pues sumar Todos los elementos Es decir 7 más 6 Más 7 Más 8 Más 10 Más todo esto Y dividirlo Entre el total De elementos Que son 38 personas Y de esa manera Ahí tenemos El dato numérico Muy bien María ahora ya está A la cabeza 6 Es un control deslizable Que se mueve De derecha a izquierda Para acceder O alejar un objeto Enfocar Bueno esta versión Es correcta Es enfocar Pero lo conocemos Nosotros como La herramienta Zoom Donde me permite Acercar O reducir Los espacios De la hoja De trabajo O incluso De los objetos Que lleguemos A insertar ¿Ok? Muy bien La barra de desplazamiento No porque la barra De desplazamiento Nos sirve nada más Para irnos Hacia arriba Hacia abajo Pero no nos permite Enfocar ¿Verdad? O sea A ampliar un poquito La parte de la hoja Acercarlo Siguiente María se va al segundo Y sube Alonso Siete de catorce Este programa Contiene un libro Con una o más Hojas de cálculo Ahí se las doy Ahí si no viene Es sobresalir Es el verde Si es Ahí está mal Enbicada La 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 pregunta Ahí es Excel 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 ¿Por qué? Porque pues es la única ¿Verdad? Que tiene Este Una Hoja Que en este caso Se llama página 1 Que si yo agrego nuevas Pues de esta manera Ahí las voy teniendo Recuerda Todas estas hojas Pertenecen a un archivo Cuyo libro se llama Control de asistencia Esas hojas yo las puedo eliminar Con el botón derecho Y solamente quedarme con la que estoy Actualmente utilizando Nada más El archivo en sí de Excel También se le puede llamar Libro Y este a su vez Tiene diversas hojas Que contienen Columnas Y filas Llamadas Celdas ¿Ok? Bien Siguiente 8 de 14 Conjunto horizontal De celdas Identificadas por número Fácil Exacto Es fila Pues aquí lo estás viendo Fila Las filas tienen números Ok Muy bien Están muy cerrados Aquí Están Este Prácticamente muy muy cerca Uno del otro Igual hay también Camila en el tercer lugar 9 de 14 Es el lugar en el que se almacenan Las hojas de cálculo Exacto Pues te lo acabo de decir Libro de trabajo Bien Camila Ahí está muy cerca De María 10 de 14 Conjunto vertical De celdas Identificadas por una letra Exacto No hay otra más que columna Por eso están Letras en columnas Alonso Segundo lugar Camila Tercero Muy seguidos Ahí muy cerca Uno del otro Y María Ya se les está yendo 11 de 14 ¿En qué ficha se encuentra El comando de color relleno? Recuerda que ficha Es igual a menú En qué menú encontramos El color de relleno Exactamente Acuérdate que en Word Habíamos dicho que Anteriormente en versiones pasadas Hace muchos años Pues todo esto se le llamaba menú Pero ya en versiones 2010-13 Pues ya los programadores De Microsoft Dijeron Bueno Ahora les vamos a cambiar El nombre de fichas Y estas fichas Tienen los contenedores O grupos Que a su vez Tienen herramientas Colocadas en diferentes ámbitos ¿Sale? Entonces Si nosotros nos vamos A Inicio Aquí vemos La herramienta Relleno Dentro de fuente Ok Ahí está En inicio Eso Siguiente 12 de 14 Elige el procedimiento correcto Para poner todos los bordes De una tabla También lo vimos ¿Cómo le hacemos? Chavos ¿Qué pasó ahí? La regaron Solamente tres personitas Le aceptaron La respuesta correcta Así es Si tú te vas A la ficha Inicio A fuente Aquí vas a ver La herramienta Que se hace bordes Que se llama bordes De tal forma Que si tú quieres Aplicar aquí En estas dos celdas Un borde de un color Entonces Seleccionas Ubicas Que estés en inicio En fuente Te vas para acá Y ya nada más Le das clic En todos los bordes Como te decía Si tú le quieres Cambiar el color Seleccionas el color Que eso ya es extra Y lo aplicas Directamente Ahí ¿Todo bien? Muy bien Abusados Ahí Tres personitas Solamente Le aceptaron La respuesta correcta Alonso Ya va a ocupar Entonces el primer lugar Abusados Que ya estamos A muy poco De terminar Este cajuz Nos vamos A la trece El signo de pesos Es una operación De Signo de pesos Es un operador De qué tipo Claro De referencia Así es ¿Cuántas veces No te lo acabo de decir Ahorita incluso Al principio De la sesión El signo de pesos En ambas Tanto en la columna Como en la fila Es una celda De referencia absoluta Si solamente se presenta Tanto en la fila O en la celda Pues es mixto Muy bien Ups Están muy cerca Todos unos del otro Y bueno Vamos a ver Qué tal Con esta Es la última Pregunta Siguiente Catorce De catorce Ay Perdón Mediante la recopilación De datos De una tabla Dinámica Se puede representar Correcto Una gráfica Cuando tienes Una tabla completa Recuerda que por ahí Estuvimos haciendo Varias tablas Donde al final Pues se pueden crear Con ellas Pues una serie De gráficos Gráficos en forma De pastel Barras Etcétera ¿No? Bueno Muy bien Perfecto Vamos a ver Cómo quedó El pódium Alonso Tercer lugar Valentina Tercer lugar Ay Le moví aquí Le moví aquí Le moví aquí Le voy a terci No Vamos a cerrarlo aquí Volver al pódium Primer lugar Primer lugar María Se lo lleva Con 8,000 4 puntos Muy seguidita De Valentina Cuartos y quintos Lugares Semifinalistas Por ahí Muy bien Excelente Por lo que Ahora yo le pediría Alonso Que me pasara Su apellido Si fuera tan amable César Montesinos César Montesinos Perfecto Ahí ya estás acuñando Tu primer pulgarcito Y vamos a ver Valentina Tu apellido Por favor Quecholac 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 Muy bien Y María Por favor Tu apellido María 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 Tu apellido Porfa Celgada Méndez Y ahora Por qué tanta risa Ay mujer Muy bien Pues sí Es de Felicitarte Ahí tienes Tu punto Extra Muy bien Chavos Ahí veo Que hay dos Personitas Ya uno El dominio De Word Con Feria Torres Gabriela Que lo demostró La semana pasada Ahora el dominio Con Excel Con María Fernanda Y pues bueno Vamos con El último ejercicio De PowerPoint A ver qué tal Nos va A ver quién Domina más Ese tema Ok Muy bien Perfecto Felicidades Bueno Ahora para el Siguiente juego Igual Volvemos a reiniciar Nuestra aplicación Para esperar El Game Pin Y nos vamos A este Que es de De 15 Preguntitas También Si no mal Recuerdo De 15 Preguntitas Aproximadamente No 20 Ok Vamos a darle Click aquí Tocar Enseñar Y Un juego Clásico Órale pues El último Y nos vamos Igual con sus nombres Por favor Y nos vamos ¿Alguien falta chicos? Sale, vámonos Comenzamos en 3, 2, 1 Vale, vámonos Powerpoint Un hipervículo es un comando en una presentación que apunta a Otra diapositiva, un archivo o una presentación distinta O todas las anteriores Claro, a todas las anteriores Esto lo vieron de seguro en un video que les posteé Donde estoy mostrando la forma de cómo acceder a un documento en Word Eso es un programa, un archivo de un programa ya predeterminado Cómo podemos también afianzar un hipervínculo a varias diapositivas Que están en la presentación o incluso en una presentación distinta Sale, entonces Todas las anteriores es la respuesta correcta Muy bien, Nancy García está en primer lugar Segundo ¿Cuáles son los tipos de animación que existen en Powerpoint? Por supuesto, no hay más entrada, énfasis Salida y trayectoria Acuérdate del proyecto que has estado haciendo Si han hecho su tarea, pues obviamente esto lo deben de tener ya más que bien ajustadito Si yo, por ejemplo, quiero ver los tipos de animaciones que puedo trabajar aquí con este cuadro de evento Están las estrellas verdes, amarillas, rojas y aquí están los efectos que podemos trabajar Muy bien Siguiente Camila ahora está ocupando el primer lugar Número 3 La diapositiva de título y subtítulo es La diapositiva de título y subtítulo es Así es, aquí lo tenemos Cada vez que nosotros ahorita, como vieron, inicié un documento nuevo, un proyecto nuevo Inmediatamente en esta hoja blanca aparece esto, ya predeterminado Que es parte del diseño de una lámina Ajá Que podemos estar checando aquí de este lado ¿No? Algunas variantes, algunas formas, etcétera Aquí las podemos ir predeterminando ¿Ok? Muy bien Siguiente María Valdez, ahora en primerísimo lugar Cuatro ¿Cuál es la unidad básica de una presentación en PowerPoint? ¿Cuál es la unidad básica de una presentación en PowerPoint? Así es, la diapositiva Ajá Es la Es el fundamento donde nosotros podemos trabajar Nuestra área de trabajo para poder desarrollar nuestros proyectos Es por eso que se considera como el elemento básico Siguiente Vamos a ver cómo están posicionados María y Elis Segundo y tercer lugar Muy seguido uno del otro Cinco de 20 Es una diapositiva que ocupa el primer lugar en una jerarquía para aplicar diseño personalizado Como se le llama Patrón de diapositivas Así es, la primerita se le llama patrón de diapositivas Excelente Solamente una personita le acertó No hay cambios Queden igual Seis de 20 ¿Las transiciones se dan dentro de una misma diapositiva? ¿Sí o no? Muy bien Claro Verdadero Recuerda que las transiciones Son estas Al momento de que tú creas alguna otra Por ejemplo, la duplicas Las transiciones son solamente el paso de una lámina a otra Es el efecto que hace al momento de pasar a la siguiente diapositiva Y mira, podemos tener este efecto Barrido Dividir Cortar Ajá Este Un efecto ondulatorio Eso se presupone que yo lo debo de encontrar en cada uno de sus proyectos Porque también se les pidió transiciones Entonces, obvio, no debe de ser ajeno A los diferentes documentos que me deben de presentar de esta aplicación Muy bien Sibila, ahí está apareciendo ahora en tercer lugar Se está acercando 7 de 20 ¿Con qué tecla F5 podemos ejecutar una presentación? ¿Sí o no? Sibila, ahí está apareciendo Es correcto Claro que sí Con la tecla F5 Podemos iniciar la presentación O con este ícono Ajá Que es el que notablemente nosotros también iniciamos la presentación del proyecto Elis ahora está en primer lugar 8 Es la extensión de PowerPoint para un archivo editable No es correcto Esto es PPTX Así es cuando tú guardas un archivo ¿Verdad? Déjame ver si por acá tengo uno Creo que sí Me acabo de descargar uno Por ejemplo, si yo me voy a la parte de las propiedades del archivo Aquí me dice claramente que es un archivo editable con la extensión .pptx Ajá Eso quiere decir que el archivo lo puedo abrir Lo puedo volver a cambiar A sustituir A ponerle algunos objetos A quitarle cosas De tal forma que es completamente editable Muy bien Siguiente María ahora aparece en primer lugar De nuevo Y es un objeto que se puede insertar en la diapositiva de PowerPoint Muy bien Todos los anteriores Efectivamente Se puede insertar No me digas imágenes Las tuviste que trabajar Imágenes animadas o estáticas Videos También se les dieron algunos tips De cómo insertar videos Que en teoría también deben estar en sus productos Y gráficos que también podemos añadir Excelente Siguiente Diez de veinte La transición de PowerPoint Nos permite aplicarle un efecto a la diapositiva Sí o no ¡Suscríbete al canal! Catorce Ajá Es correcto La transición Nos permite aplicar un efecto A la diapositiva Recordamos que ahorita lo acabamos de ver Todo esto es una diapositiva Y el efecto que le podemos añadir Pues son estas cositas de acá arriba ¿No? Ok Elis Ahí se está acercando Once Son textos artísticos Que tenemos disponibles En los programas De paquete office Textos artísticos Es el borar Pero en español ¿Cuál será? ¿Qué significa? ¿Arte de palabras? ¡Ah! Me dieron la respuesta Ok Pues sí Efectivamente Textos artísticos De palabras Así es El famoso Word art Pero en español Muy bien Siguiente Ahí está Muy cerquita Muy cerquita Todos 12 12 Para ver una presentación completa Sin utilizar PowerPoint Se debe guardar ¿Cómo? Obviamente está ya no ¿Estás de acuerdo? PPSX Así es Esa es la extensión Exe no Porque el tipo Exe son para Ejecutar programas Para poderlos instalar En la computadora ¿Sí? O en el móvil En algún momento dado Entonces ese tipo De extensiones Son ejecutables No El PDF Pues es para leer Información En el Adobe Reader Entonces Nada que ver También El PDF Es un documento Tipo Word ¿Verdad? Con una extensión Que es muy light Para poderlo compartir En la internet El PPTX Pues nada que ver Porque pues ese es un PowerPoint Editable Y cuando no se tiene PowerPoint A donde lo estamos Enviando nuestro proyecto A una persona Que quisiera verlo Pero no tiene instalada La aplicación ¿Verdad? Pues se hace Con esto Con esta extensión PPSX Y en realidad Lo que se realiza Es el evento De compartir La información Si tú le pones aquí Presentación en línea Y haces tu presentación Con este botón Se crea ese archivo Con esa extensión ¿Ok? Entonces ahí está Siguiente Samantha Ahí va ya Arrascándole Al primer lugar La diferencia Es muy poquita 13 de 20 ¿Podemos mover De orden Una diapositiva Arrastrándola Hasta la nueva posición? ¿Sí o no? Pues claro que sí Así es Totalmente cierto ¿Sí? O sea que si yo me voy Para acá Desplazo Ahí estoy moviendo Las láminas A cualquier lugar ¿Verdad? Sin mayor problema María Ahí está acercándose Ya Al primer lugar Lo está sosteniendo Y Samantha Ahí se va acercando Vista predeterminada En la que puedes crear Y editar Las diapositivas Bien La vista es Normal Aquí las tenemos Esta es la vista Presentación La vista lectura Que es como si fuese Ya la presentación Directa Ajá Pero es como un tipo Un ebook El clasificador De diapositivas Que es el que te dije Que deseo Ahí en la Actividad De la semana Correspondiente Que les dije Ajá Y Normal Esta es la que Siempre utilizamos Para poder editar El contenido De las láminas Aquí está Muy bien Odalis Tercer lugar Quince Es una diapositiva En una diapositiva Se han agregado Varias imágenes Que opción permite unirlas Como una sola Excelente Eso se llama Agrupar Recuerda que es parte De algunos ejercicios Que les dije O incluso a través De video Donde si insertamos Por ejemplo Tres objetos Dígase un cuadro Ajá Dígase un Círculo Y Dígase Un Un objeto De este tipo Ajá Cada objeto Se mueve De forma independiente Ok Pero si yo deseo Moverlos Todos Al mismo tiempo Sin este Que se quite Esa selección Entonces lo que Tengo que hacer Es seleccionar Todos Botón derecho E irme a la opción Que se llama Agrupar Y agrupar Ajá Aquí De tal forma Que ahora sí Si yo hago esto Dejo de seleccionar Y al volver Seleccionar Las imágenes Pues ya lo puedo Volver a Mover todo Sin ningún problema Incluso hasta las puedo hacer Pequeñas Las puedo escalar A diferente posición De la diapositiva Esa herramienta De agrupar Es muy Muy útil Para poder crear Nuestros proyectos María Segundo lugar Dieciséis Para la presentación De un proyecto Requiere ajustarse Un tiempo definido La opción a utilizar Es Pues los intervalos De tiempo Así es Recuerda que los revisamos Acá Una cosa son Aplicarles A las animaciones Un Tiempo determinado En el panel De animación Ajá Agrego el efecto Y aquí puedo Incluirle la duración Nota que se va Incrementando Esta parte O Este también Puedo Disminuir El Retraso De la duración ¿Sí? O esto también Lo podemos hacer Directamente acá En el caso En el caso de las transiciones Hay que quitar esta opción Habilitar esta Y decirle a la máquina Más o menos Cuánto tardaría En cambiarse De una lámina A otra Que en teoría Este no lo utilizamos Y lo dejamos en este ¿Verdad? Donde el profesor Una vez que haya Terminado de leer O apreciar el contenido De una lámina Da un teclazo Y pasa A la siguiente lámina En la presentación Muy bien No se mueve No se mueven Están muy cerca Todos Siguiente 17 de 20 ¿Qué es PowerPoint? Fácil Pues una aplicación Para hacer presentaciones ¿No? No hay más No hay otra Para eso sirve Muy bien 18 La imagen representa ¿Qué es eso? ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde? ¿A qué corresponde? Pues a las transiciones Exactamente Y lo acabas de ver Hace un momento En la explicación Aquí son las transiciones Muy bien María Ya no se mueve María 19 La imagen representa Ejemplos de Está bien sencillota Es claro De animaciones No hay más También 14 Es correcto Animaciones Aquí está Y Híjole Yo creo que ya va a ser difícil Desbancar a María Ahí la pelea De las dos Marías A ver qué tal La última La imagen representa Los temas predefinidos Empleado en PowerPoint ¿Verdadero o falso? Completamente verdadero La imagen representa Los temas predefinidos De PowerPoint Y aquí están Es algo que estuvimos Por ahí checando Que al momento de aquí De irnos a El diseño Pues aquí están los temas ¿No? Que podemos aplicar A las diapositivas Muy bien Excelente Vamos a ver Cómo quedó el podium Perfecto No pudieron Desbancar a María Al final Muy bien Tenemos una nueva ganadora Vamos a empezar Vamos a empezar con Odalis Por favor Pásame tu apellido Paterno Si eres tan amable Leite Martínez Leite Muy bien María Valdés Andas por acá Ok Ya tienes ahí Tu tercer pulgarcito Entonces ya tienes Un punto ahí Asegurado Y María Tu apellido Salgado Méndez Salgado Ah Eres un dominio Total y absoluto Muy bien Tanto en Excel Como en PowerPoint Ya tienes Dos puntos Asegurados En el corte Dos No se diga más Ahí tenemos Los ganadores No Prácticamente Ya algunos Ya tienen Algunos Unos puntos Algunos otros Todavía están en Caminito Pero pues bueno Todavía Este Nos falta resolver Como les digo El examen Regresando de vacaciones A ver qué tal Nos va Y veremos Si hay alguna opción Todavía para poder Trabajar con Con Cajut Si nos da el tiempo Si no pues bueno Ya nada más Nos vamos rápido Con evaluaciones Ok Pues este Vamos a pasar A asistencia Pónganse abusados Para que los micros Pueden Abrirlos Y que funcionen Aguilar Ortega Lisbeth Por favor Presente Anselmo Araiza Arellano Arriaga Presente Arroyo Presente Barrón Bravo Presente Brito Brito Presente Carachure Presente Castañeda Ortega Presente César Montesinos Montesinos Presente Gracias Chacón Soto Presente Del Valle Feria Feria Flores Jiménez De ahí me voy Hasta García Batalla Presente García Hernández Presente Hernández Hernández Jacobo Leite Presente Presente López Cruz Presente López Ramírez De ahí me voy Hasta Mundo Mundo Martínez Presente Gracias Pérez Galván Presente Pérez Hernández Presente Quecholac Ramírez Serrano Presente Rojo Espinosa Presente Salgado Méndez Presente Muy bien Soto Jaimes Valdés Pérez Presente Valencia Pérez Presente Perfecto Alguien que haya faltado El tema de asistencia Por favor Nadie Voy a echarle un Vistazo Al Al chat A ver Vamos a ver Chat 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 Vamos para acá Y Listo Profe Ok Nada que ver Sale Muy bien Bueno Ya para cerrar Finalizar De nuevo Pregunto Alguna duda Algo que quieran comentar Nada No Nada Bueno Por mi parte No Muy bien Chicos Entonces por favor Hagan lo posible Ahorita con estas 24 Personitas que tengo aquí En este Último Casi de los últimos Webinars Que entreguen Lo antes posible Sus productos Tienen todavía Dos días Para poderlo hacer Lo antes posible Para que ya el día Sábado Pues ya sábado Y domingo Ya comience a estar Revisando Ok Les agradezco Chicos Que se la pasen Bonito Feliz Navidad Disfruten Estos días De descanso En compañía De su familia Que estén muy bien De aquí Pues de este lado Les mandamos Un gran abrazo Y pues bueno Nos vemos en enero Cuídense mucho Chicos Gracias Nos vemos Nos vemos Gracias Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Gracias Que estén muy bien Cuídense Bye Bye